En el recto, esto se rima poco a poco y tu cara es un espalto, loco lo pilla poco Hablas de violento pero el D.K. ya se sale, siempre viene pa' demostrar el hardcore en instrumentales Me habías de violento porque te beso las cavidades, las revierto dentro y te beso las extremidades Como me vas a petar las extremidades con las cuerdas vocales, con tu poli no te entera de nada en la city Estamos aquí los originales, hijo de puta, ahora te enfrentas con los titanes Siempre tienes el D.K. que te manda pa' la cama, eh, las babas se me llaman Ya me han colado, ya la utilizo como flauta, también y ni las serpientes me aclaman Si eres famelín, la nariz to' larga, puta el flow este, ya es agresivo, te largas Lo siento que te ponga yo las largas, hijo de puta te vas en primera ronda, no vales nada, oh, eh Yo te demuestro ya, siempre mi tristeza y le estoy conmigo, no mames para llamarlo bien, eh Yo te doy me, siento tan follada que, tu dilatación es el culo de salsa grey Yo, salsa grey me la peto yo, hijo puta, puedes comer de mierda, esto lo disfrutas Yo siento que tú te comas las frutas, yo como un L.I.S.H.I.R. que me mejora todos los días Poco, eres una puta Calla, ya, antes de que tu boca la llave, si vienes contra mi yo, te meto el boot tag De coincidencia, loco, llevas zapatillas de oro, porque en breve me voy a ir pa' la volbate No, hasta la volbate que lo disfrutes, en esto no contribuyes, lo siento eres tonto Hijo de puta, el método es lento pero cómodo, porque tu voy haciendo que te hundas en tu propio método Venga, siempre te manda pa' la mancha, tengo flow que se convierte en la avalancha Llevas camisetas de basquetbol, soy Stephen Curry en mi cancha No, esta camiseta es del sniper, lo siento que sea yo el puto sniper Hijo de puta, tú eres un tonto, ya lo pillas, hay muchas serpientes pero tú ya no sientes, ni las cosquillas Te demuestro siempre, el es mi jefe, cada vez que viene a ti te falto como un bebé No hablas de frangotilador, porque soy un frangotilador en campo abierto, más que tu objeto Último ¿Qué dices tú de mi objeto si lo persigues, Toli? Lo siento que aquí no te persiga la poli Eres un puto cumpillo, te miras los ojos, quítate las gafas, que no veo el reflejo de mis colmillos ¡Tiempo! ¡Ruido! Curado, en 3, 2, 1, pasadeco, ruido para Baltasar